Entonces, sin más preámbulos, compañeras, le doy una bienvenida muy especial a mi compañera y colega Jenny Fagua Duarte, de la Subdirección Estratégica y de Análisis del Ministerio de Justicia y del Derecho. Adelante, Jenny. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por tus palabras tan cariñosas. Bueno, no, me alegra muchísimo. Aquí estoy viendo y estaba escuchando también a varios compañeros, amigos. Por ahí escuché a Sandra, a Mauricio, etc. Bueno, no, un saludo para todos. Esto va a ser un momento muy informal, como lo mencionaba Gonzalo, de parte, digamos, del Ministerio de Justicia. Un saludo muy especial para todos. Un saludo muy afectuoso. Queremos decirles que estamos muy felices por haber cumplido esta meta de realizar este proceso de formación y actualización con ustedes. Esperamos que haya sido un proceso interesante, ameno, que ustedes hayan cumplido las expectativas que teníamos. Nosotros de lejos las cumplimos. Quiero también decirles que ustedes son para nosotros un grupo muy importante, bueno, para nosotros, pero yo creo que más allá, para el país, para el programa. Ustedes son los encargados de apoyarnos en la implementación, con apego, obviamente, a los manuales, a los procedimientos, a los mejores estándares que ya sabemos que tiene este programa. Y todo eso, pues, es lo que nos está ayudando para que este programa sea tan querido por todos, esté cumpliendo los objetivos, haya demostrado ser efectivo, eficaz. Y eso justamente es lo que todos tenemos que seguir procurando. Entonces, quiero terminar dándole, creo que este es más el momento para agradecer. Entonces, un agradecimiento muy especial a Gonzalo, mi compañero, al equipo de Naciones Unidas, a los profes y a todos los participantes en este proceso. Por último, también quería decirles, Gonzalo lo mencionó de manera muy formal, ruta futuro. Yo quiero que también pedirles a ustedes el favor que nos ayuden a ser los multiplicadores. Nosotros queremos que la gente sepa que existe esta política, sepa que, digamos, la apuesta de este gobierno y del ministerio es el posicionamiento de una apuesta integral en el abordaje del problema de las drogas. Eso no había existido antes. O sea, obviamente, como Colombia es un país tan afectado por este tema, especialmente por el tema de cultivos, de oferta, de tráfico y demás. Siempre han habido estrategias para esos temas y también para el tema de consumo. Pero es la primera vez que el país tiene como una política que es como sombrilla y que cubre todo la, digamos, el accionar en esta materia. Claramente se articula con otras agendas de política, que eso es algo que también nos toca y queremos siempre decir porque, digamos, nos gusta transmitir que claramente hay una articulación entre ruta futuro en su pilar uno y la política del ministerio de salud y la política de salud mental y el tema de infancia, el tema de género, el tema de juventud, etcétera. Entonces, pero sí, ruta futuro es como la política que abarca todas las demás y que es la política del presidente y del actual gobierno. Entonces, les queremos pedir que nos ayuden a ser multiplicadores de este mensaje. Y nada, no, muchísimas gracias para todos y estoy muy feliz de compartir este momento ya de cierre y también feliz de poder escuchar ahorita sus comentarios sobre esta capacitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Jenny, por tus palabras y bueno, comentarte que ya están aquí, está Alejandra, Ana Moría, que está del Valle, está Mauricio del Eje Cafetero, Claudia Cedalla de Quindío, está Diana Gudelo ya aquí con nosotros. Bueno, bueno, Lorena de Bogotá, está Yurisay de Santa Marta, Marta Inesposo, bueno, ya tenemos bastantes, Gracie que ahora está en Barranquilla y contarte también que tenemos una compañera muy especial, ella es Evelyn, que Evelyn García, Evelyn García es una capacitadora de Guatemala. Entonces, está acompañándonos en esta capacitación, Jenny. Ah, no, un saludo muy especial para todos, para Evelyn, sí, nos complace mucho que nos estés acompañando en este proceso, es un orgullo para nosotros que te hayas interesado en compartir también con nosotros el curso. Y bueno, un saludo para todos, mi amiga Diana y ¿quién más? Marta Inés, María Esther, María Morelia, hay personas que de pronto no las conozco, pero a través de Gonzalo, que los menciona todo el tiempo, me doy porque los conozco, ya nos conocen. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Vimos algo bien interesante en torno a cuáles eran esas habilidades, recordar, ¿no?, esas habilidades del capacitador de Familias Fuertes. algo muy interesante relacionado también con la competencia parental donde veamos las funciones de involucramiento, vínculo y monitoreo parental un concepto que cobra cada vez mayor fuerza en este ejercicio y reconociendo el papel de los padres en la educación de los adolescentes y hoy y últimamente miramos algo que era muy importante digamos en este proceso como capacitadores y era precisamente el aprendizaje para adultos que lo vimos eso en el pódulo número 5 ¿Cómo es que aprenden los adultos? ¿Cómo nosotros como capacitadores nos enfrentamos también y reconocemos cuáles son esas diferencias, esas maneras de aprender de cada una de las personas que entran para ser facilitadores? A su vez recordemos que hemos tenido todos los viernes unos conversatorios, nos acompañó la doctora Mari Carmen Calle posteriormente estuvo la doctora Fashion informándonos y conectándonos mucho con nuestro ser, con lo interior luego vimos todo el proceso con Mauricio en torno al fortalecimiento de algunas habilidades de nosotros como capacitadores y luego vimos todo el ejercicio de competencia parental con Elena Vélez con quien se trabaja desde la Universidad Nacional en desarrollar ese formulario de competencia parental de los adolescentes y finalmente retomamos hace ocho días, terminamos con un gran capacitador de mucha experiencia, mucha experticia, un compañero peruano de vida que se llama que fue Pedro Antonio Millán, que muchos de ustedes lo recordaron que fueron como los primeros talleres que recibimos con ellos y bueno, ahí nos nutrimos de su experiencia ese ha sido como nuestro recorrido todas estas cinco semanas en donde pudimos ver los módulos entonces tuvieron la posibilidad de participar, de participar tanto en los foros como también de desarrollar unas actividades grupales en las cuales bien pudieron encontrarse con compañeros que no conocían compañeros que estaban en otras ciudades y que lograron afianzar por un lado conocimientos, experiencia pero también estoy seguro de fortalecer que fortalecieron esos grandes lazos que como familia de capacitadores nos nutre cada día bueno, es el momento de ustedes es el momento de hablar, de recordar de pronto de escuchar sus observaciones sus sugerencias en torno a estos módulos de aprendizaje estos cinco módulos digamos que como teníamos pensado era recorrer cada uno de los módulos el módulo uno, familia y política pública el dos, materiales del programa familias subvertes el tres, el capacitador el cuatro, familia fuerte y competencia parental el cinco, el aprendizaje para adultos digamos que lo teníamos pensado así recorrernos cada uno de los módulos pero aquí es importante que ustedes nos comenten de manera fresca, tranquila de manera espontánea y así de pronto puede uno decir ah listo, es que a Claudia Soraya por ejemplo le gustó mucho, le impactó tal tema en tal módulo y nos va a hablar de eso Tatiana de pronto los quiera comentar acerca de los nuevos materiales entonces no queremos como seguir en orden riguroso de módulo a módulo sino escucharles así que los micrófonos están abiertos ustedes solamente levantan su mano allí y estaré atento entonces a darles la palabra bueno, ¿les parece que lo hagamos así? bien, entonces adelante vamos a ver quién les va a hacer la primera observación sugerencia que nos quieran hacer relacionado con este taller de recertificación para que nos quiera Marta Inés tiene el micrófono abierto ¿tú quieres, Marta Pozo, comentarnos iniciar por el comentario, Marta? Gonzalo, Mauricio, ¿tienes la mano levantada? ay, perdón Mauro, bajé mucho entonces bueno, Mauricio, adelante el micrófono está para ti entonces te escuchamos y luego Marta Inés Gonzalo listo, adelante muchas gracias y buenas noches a todos a mí siempre me cogen este viernes los viernes yo siempre hasta ahora voy para Teba Ida y siempre entonces atiendo la reunión desde el celular a diferencia de cuando estuvo a mi cargo compartir el conversatorio bueno, de antemano muchas gracias me agrada mucho haber escuchado a Jenny para mí siempre escuchar como a a nuestros hermanos mayores o a nuestros papás o a nuestros líderes de allí del nivel nacional me complace mucho que no sea por la edad, Mauricio y me reconforta mucho entonces dejémoslo en hermanos mayores me reconforta mucho porque yo sé que desde allí le están metiendo duro al diente para todo lo que hacemos diariamente en esta lucha contra las drogas y entonces me reconforta mucho escucharlos y yo sé que ustedes nos ven todo el tiempo y saben de nuestros movimientos y saben lo que nosotros hacemos y saben que la estamos poniendo duro y trabajamos duro al igual que nosotros sabemos de ustedes así que me gusta mucho escucharlos y me gusta mucho escucharte resulta que para esta época del año habernos metido en un proceso de estudio que no fue difícil pero tampoco fue mamey perdóname las expresiones Gonzalo pero dijiste que de manera fresca entonces no fue así tan sencillo pues requirió todo un concentración enfocarnos mucho para este desarrollo yo la verdad no pensé que fuera tan repito, no fue extenuante no fue duro, no fue difícil pero sí tuvo su nivel de complejidad entonces hablo a título personal a esta época del año con otras cosas en las que uno ya andaba metido y llegué al taller de certificación entonces fue meterle una cosa más a la agenda pero entonces con muchísimo amor lo realicé, me encantó y una cosa que yo celebro y resalto mucho ya se lo decía Morelia en su momento ese es el componente del tema del ser que le metieron o sea me parece que fue súper ganador me parece que fue súper pertinente a la final te perdimos Mauricio aló Morelia ¿me escuchan ahí? ya ya te escuchamos sí Mauricio ahí te escuchamos adelante me confirma porfa si me están escuchando confirmado aló Mauricio adelante te escuchamos creo que más bien él no nos escucha sí si de pronto tú le escribes por el whatsapp Morelia sí, sí le estoy escribiendo y que le escuchamos entonces en el momento en que su señal mejore sí, que estamos muy pendientes de escucharle sí, sí bueno en tanto entonces Marta Inés que levantó la mano y sigue Joana Lorena adelante Martica Marta Pozo adelante bueno parece ser que también Marta ha tenido problemas con su micrófono entonces Joana Lorena me escuchas y avanzamos contigo hola Gonzalo sí, buenas noches para todos buenas noches adelante Joana pues no darles las gracias a todos tanto al ministerio a ti Gonzalo porque siempre nos has tenido presente como en todos los procesos a todos los compañeros al grupo que siempre hemos estado ahí junticos con Mauricio con Olguita con Mónica con Caro con Anita con Edwin que siempre estamos como ahí junticos y ahí siempre no nos hemos perdido contacto entonces ya entre el proceso de formación me pareció muy aceptado Morelia pues ahí ya ya está silenciado muy bien bueno adelante Joana bueno Gonzalo lo que me parece muy acertado dentro del proceso de información pues el poder articular tanto como decía Mauricio todo lo de las competencias del ser que es un momento básico como empezar a fortalecerlos también desde la de la política pública porque nosotros tenemos que ir muy alineados a esa política y que los facilitadores a los que vamos a pues vayan muy alineados a la política excelente todo el cambio visual toda la imagen frente a los videos la claridad eso va a permitir fortalecer mucho la empatía y el fortalecimiento con las familias el trabajo con las familias porque yo creo que te contaba mucho eso Gonzalo en los procesos de formaciones era algo muy reiterativo en los que tuve pues la oportunidad de realizar y en los que pues fui como aparte del proceso interventoría desde la dirección entonces es importante como eso permitir llegar mucho más a las familias y solo me quedan palabras de agradecimiento pues para todos y que sigamos en esta gran familia de familias fuertes gracias Johanna y es un gran placer escucharte también muchísimas gracias fortalecemos entonces la competencia del ser los nuevos materiales dejas claro en eso bueno y Marta entonces Marta Pozo si ya estás lista adelante sí Marta probablemente tengan los micrófonos los audífonos puestos y algo esté interfiriendo con tu equipo revisa Gonzalo a mí no me deja levantar la mano no pero ya ya hablaste entonces ya sé que tú estás pidiendo la mano la tienes aquí levantadita entonces bueno vamos a esperar entonces seguiría María Esther y luego tú Claudia Soraya adelante María Esther de la ciudad de Cúcuta bueno Gonzalo a Jenny y a cada uno de ustedes solamente gratitud es la palabra que tengo hoy para ustedes gratitud porque creo que a todos los que estamos aquí el programa familias fuertes nos cambió la vida para bien creo que muy acertado aunque como lo decía Mauro hemos tenido muchas dificultades y ha sido completamente a veces como abrumador el poder cumplir con todo lo que exigía el curso pero creo que lo más importante es que lo logramos y bueno creo que todos los temas son importantísimos creo que se vio el cariño se vio el trabajo con el que se hizo ya lo había sugerido en uno de los módulos Gonzalo y es que creo que debería haber como más espacio y más tiempo para poder hacer un análisis mucho más profundo del curso para para los facilitadores esa es una sugerencia que tengo felicitarlos también por ese componente afectivo yo también les compartía algo que hemos trabajado con Indira desde la universidad y es todo lo que tiene que ver con la pedagogía del afecto y realmente eso lo evidenciamos con el programa Familias Fuertes como desde el afecto también llegamos y como desde el afecto también llegamos a los facilitadores y a las personas que tenemos a cargo y la gran responsabilidad ética que tenemos frente al programa ya lo decía la doctora Jenny Fagua no solamente es abanderar este programa de Ruta Futuro sino seguir siendo los abanderados del programa y hacerlo para que realmente se cumpla con toda la rigurosidad que un abrazo para todos y todas fue de verdad muy emocionante volver a ver a Pedro emocionante encontrarme con personas tan maravillosas con quien he compartido y he aprendido muchísimo con las que más he compartido también a ellas mi abrazo de gratitud son momentos difíciles en los cuales pues hemos tenido que sortear muchas cosas pero pero bueno vamos saliendo adelante gracias de verdad de corazón a todos bueno María Esther y bueno muchísimas gracias también a ti tus compañeros han tenido con el programa y vemos si quiero lanzar una pregunta ahora que comienza Claudia Soraya que sigue su turno y es bueno ¿cómo vieron este trabajo digamos de equipo en el cual ustedes tenían que compartir con compañeros de otras regiones a través de la distancia ya contaron ustedes de pronto la exigencia que había sido del programa ¿no? entonces bueno queremos escuchar ahora que Claudia arranca y que hagas énfasis de pronto en cómo viste ese trabajo digamos de equipo entiendo que tú estabas digamos con un ejercicio muy particular pero igual queremos escuchar tu apreciación adelante Claudia bueno primero buenas tardes para todos no sé si la pregunta es una pregunta como dicen uno para para embalarlo a uno o para decirle primero Jenny no sé si te acuerdas de mí Claudia Soraya Nibia de Quindío agradecer a Morelia Gonzalo a Mario como no Claudia por favor como estás me alegra muchísimo verte de verdad un abrazo un abrazo yo creo que yo fui la diferencia y la más habladora de de este de esta nueva modalidad primero porque yo estoy declarada con capacidades diferentes en el sinónimo de 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 social sería con discapacidad no sé Jenny tú si te diste cuenta de 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 todo de todo proceso que he tenido que vivir por supuesto Claudia por supuesto fue una una noticia tremenda para para nosotros estuvimos pendientes mira me alegra demasiado verte porque no sé noticias tuyas y estoy muy feliz de verte Claudia te veo muy bien bueno si ya estoy hablando mejor estoy crespa después de haber se me caído el cabello totalmente estoy algo que decías tú Jenny Gonzalo Morelia de algunas personas frente al tema de la política es yo he estado y he estado conversando con padres de familia el ejercicio mío frente al video que se que voy a enviar es algo totalmente diferente a lo que hicieron todos los compañeros he trabajado sola precisamente por el proceso por la enfermedad y por todo lo demás ahora ocho días que estábamos con Pedro mientras algunos hablaban y yo esperaba poder hablar yo estaba convulsionando y me paré y seguí pues trabajando y así me la paso el ejercicio me llevó a preguntarle a cada uno de los padres de familia son 10 niños y es usted sabe que es una política y todos los padres de familia de los niños que autorizaron para poder hacer el video me dijeron si eso es cuando salen a buscar los votos y ya entonces eso lo lleva a uno a pensar que si 10 padres de familia de un sector le dicen enfocan esa imagen de una política al sentido del voto entonces no están conociendo lo demás cuando ya se les explicaba cuando ya les explicaba no solamente protegía a la familia a la comunidad sino que también perdón estoy convulsionando ya vuelvo a hablar entonces aquí levanta la mano Guadalupe bueno perdón ya ya me pasó es que las convulsiones mías son micro convulsiones entonces cuando me emociono cuando me emociono mucho hablando entonces se me da entonces y también les pregunté que si sabían que el país tenía una política que protegía a las familias a las comunidades y que adicional a eso había una política que prevenía el consumo de sustancias psicoactivas y todas las familias me dijeron que no los dejo porque me va a dar una convulsión y esta va a ser fuerte Claudia y bueno fíjate mucho bueno Guadalupe del departamento del Cesar la idea es que bueno con tu apreciación con toda la observación que vas a hacer y también que recuerde la pregunta a ese ejercicio de trabajo en equipo adelante Guadalupe muy buenas noches para todos y para todas un saludo lleno de paz y bienestar ha sido un trabajo gratificante y todo un desafío desde la parte personal haber aceptado este proceso de recertificación y me permitió una vez más consolidar el amor y el respeto que le tengo al programa tocó trasnochar muchas horas extenuantes pero realmente a la vez fue muy divertido y enriquecedor muchísimas gracias a Morelia por su disposición a la hora que fuera para resolver nuestras inquietudes y para ti también Gonzalo siempre tan colaborador y dispuesto para tenernos en cuenta con relación a la pregunta cómo nos pareció el trabajo en equipo pues muy muy bonito porque a pesar de que yo tengo tanto tiempo de no ver a mis compañeros a todos ustedes de no verlos algunas caras pues me tocó ubicarlas en la portada que tenemos pero fue de alta calidad respetando las opiniones y dándose siempre ese espíritu de tener en cuenta cada uno de lo que hicimos para poder generar ese trabajo de impacto y fue lo que pudimos apreciar en cada uno de los trabajos mucho compromiso respeto por la palabra y la unidad de criterio y realmente un afecto muy implícito por el programa pienso que es lo que nos ha unido para poder sacar el trabajo adelante gracias bueno Guadalupe muchísimas gracias a ti por tu participación bueno quiero entonces Alejandra Rodríguez levanta la mano y quiero bueno anunciar anunciar a Evelyn para que de pronto tú nos puedas comentar desde tu experiencia como capacitadora como facilitadora cómo viste este taller de recertificación este taller que digamos el Ministerio de Justicia y del Derecho en convenio con la Oficina de las Naciones y el delito hemos preparado para todos nuestros capacitadores incluyéndote a ti entonces en tanto Evelyn piensa se alista para compartirnos su opinión entonces Alejandra adelante bueno muy buenas noches para todos y para todas inicialmente agradecer a Gonzalo a María Morelia a la doctora Jenny a todo el equipo que está aquí hoy presente por este esfuerzo tan valioso y tan importante significativo para cada uno de nosotros en las actualizaciones en la información en las orientaciones que hemos recibido en cuanto al trabajo en equipo realizado pues comentarle que no había tenido la oportunidad de trabajar con algunas compañeras fue una experiencia bastante significativa vuelvo y lo reitero teniendo en cuenta digamos los procesos de aprendizaje las expectativas la visión y el trabajo en cada uno en territorio y unificamos esfuerzos a raíz de tanto trabajo que hemos tenido cotidianamente pero valió la pena sacamos el espacio para poder retroalimentar y generar también y armonizar un resultado importante que se vio evidenciado en cada uno de los trabajos que allí desarrollamos en torno al proceso me parece que es un proceso muy valioso que nos permite de alguna manera comprometernos y generar aún más compromiso el que tenemos para llegar a estas familias para llegar a las personas que tanto lo necesitan que realmente es un programa que se logra evidenciar un resultado muy significativo en las familias en territorio y que es de alto impacto y por eso pues está basado en la evidencia y es un programa que vale la pena seguir generando esa continuidad y seguir armonizando en los planes de trabajo en los planes de desarrollo que queden allí incluidos dentro de las políticas como ya lo han mencionado desde el principio agradecerle realmente a todo el equipo por este esfuerzo y a todos los compañeros también por todo lo que nos brindan en conocimiento y en riqueza de sus experiencias Bueno Mayra Alejandra muchísimas gracias en la ciudad de Cúcuta y estamos muy seguros que con todo este proceso el fortalecimiento tuyo como capacitadora serán de gran ayuda en todo el departamento de Norte de Santander Bueno quiero saber entonces que había formulado una pregunta para Evelyn en tanto si está ya para respondernos y continúa Indira Hola Evelyn Sí ya estoy por acá Hola ¿qué tal? Muchísimas gracias por ese saludo inicial ahora por la pregunta y bueno mi comentario hacia el curso que puedo decir de manera inicial mucha gratitud estoy muy agradecida por haberme aceptado participar en el curso el programa Familias Fuertes para mí significa mucho me ha llegado me ha llevado a conocerlos a ustedes también o a viajar a otros países a poder compartir ese conocimiento que recordemos y de ahí quiero partir mi comentario hacia el curso y es que cuando enseñamos aprendemos cuando nos exponemos también crecemos y aprendemos de eso así que cuando yo después de ser capacitadora de capacitadores como Master Trainer Gonzalo cuando allá en el 2014 en Bogotá recibimos la misma recertificación ahora venir y recibir el curso con los compañeros es para muchas personas es bueno y por qué retrocedemos después de ser capacitadora de capacitadores ahora formar parte de ese grupo y en realidad yo me sentí muy cómoda porque en el momento en que yo tampoco conocía los nuevos manuales me emocionó eso me motivó a mí a participar con ustedes en este proceso me encantó la forma en que se fue desarrollando el curso con los temas van muy muy relacionados a una estandarización que se viene desde esa certificación 2000 recertificación de 2014 por ejemplo el tema de conexión ha estado inmerso de alguna forma ahora fue mucho más visible yo vi prácticamente un gran esfuerzo para mí es felicitarlos por ese avance como país porque ya tenerlo digital en el poco tiempo imagino que ahí sí que redoblantes para que hicieran este curso en tiempo récord y eso es un esfuerzo que poco a poco se puede ir todavía alimentando entre mis comentarios yo puse que todo lo que se puede medir se puede mejorar y no es que el curso para nosotros haya sido demasiado excelente que todo se puede mejorar pero para el momento hasta este momento para mí cubrió las expectativas que era conocer los materiales cómo relacionarlos qué experiencias y conocimientos tenían los compañeros así que el esfuerzo es muy muy valioso el curso está bien encaminado como les repito todo lo que se puede medir se puede mejorar y yo ya hice algunos comentarios ahí en lo en el en lo que se envió en los en las retroalimentaciones y pues también cuentan conmigo para para ir apoyándonos como país yo quiero comentarles que el hecho de que me hayan aceptado a mí no sólo a mí como persona sino que aceptaron a un país y a todos sus adolescentes y esas familias porque en el momento que yo dije me lanzo al agua al curso como dijo un compañero por ahí tenía muchas cosas que hacer pero nunca me imaginé que a los dos días de haber dicho que sí iba al curso me asignaron una actividad para el país otro hito que es la teleconsulta entonces ahorita estoy coordinando ese proceso y llevar el curso a la par para mí fue que tengo que salir porque lo que amamos hacemos el tiempo como sea y eso fue lo que hice yo hacer el tiempo para poder continuar en este curso y no quedarme a la mitad así que yo estoy muy agradecida y con esto que les digo que recibieron a un país ahí es porque ahora en el lugar que estoy en el ministerio de salud regresé nuevamente estoy con la visión de retomar el programa ya que conozco los nuevos materiales y eso es gracias a todo el equipo de Colombia que vamos a ver cómo poder incidir en retomar el programa acá en el país a través del ministerio de salud yo estoy subcoordinando el departamento de promoción y educación de alguna forma en la parte técnica de Guatemala así que es una gran oportunidad para mí como persona y espero que para todos voy cerrando con esto como persona me ayudó a crecer y es importante tener en cuenta que el programa nos ayuda a crecer como persona como profesionales y que solo los humanos podemos transmitir humanidad así que muchísimas gracias por ese recibimiento por esas nuevas capacidades fortalezas que me han dado a través de este curso y estoy a la orden para todo lo que ustedes necesiten con Evelyn García muchísimas gracias a todos y un saludo cordial gracias Evelyn también fue un gran placer compartir contigo entre compañeros y bueno nos produce una gran emoción también saber que vas a estar al frente de este programa en el Ministerio de Salud decirte que a través de cooperación internacional se hacen reuniones comistas entre países entonces estamos muy dispuestos pues a a compartir experiencias acompañarles en este programa y otros programas que hemos venido trabajando ya tú conociste de primera mano lo de involucramiento la herramienta los kits entonces bueno muy atentos a lo que requieras por supuesto te tomo la palabra muchísimas gracias ya vemos que pues al momento en el país lo tiene la secretaría contra digamos equivalente allá al Ministerio de Justicia pero por el momento en salud pública no hay nadie y queremos retomar ya he estado ahí en pláticas pero necesitaba llegar a la si concluía mi curso por el amor al que le tengo al programa de ese esfuerzo entonces ahora sí ya puedo hablar con quien corresponde podemos retomar el programa a través de salud pública verdad así que muchísimas gracias Gonzalo y a todo el equipo de Colombia me siento colombiana en este momento porque he estado en ese equipo y que sus ideas para mí han sido fabulosas en la forma en que presentaron sus tareas así que felicitaciones por esas tareas que me dediqué a verlas y a aprender un poco más muchas gracias Evelyn y bueno bienvenida siempre acá a nuestro país y bueno y a compartir lo que podamos en pro pues de la salud de nuestros niños niñas y adolescentes gracias Evelyn bueno entonces aquí está en sala bueno está sigue Indira y está Sandra Janet yo quiero y Claudia que me escribió aquí por interno que le diera la palabra pero entonces quiero hacer una cosa digamos que hay dos bloques organizados para esta noche hay un ejercicio en el cual ustedes han venido conversando mucho y son esas competencias del ser yo quiero en ese orden Indira ya bajo la mano entonces está Sandra en ese orden entonces poder escuchar la intervención digamos de ah mira ya llegó Indira que bajo la mano Indira quisiera lo siguiente y Sandra y Claudia que están en ese orden escuchar a Morelia cómo hace esta conexión con la competencia del ser y ustedes puedan responder en ese orden respecto a a sus observaciones comentarios y ese ejercicio que que inicia en este otro bloque que que inicia mi compañera Morelia así que Indira Sandra Janet y Claudia entonces en ese orden de acuerdo a como arranca Morelia adelante Morelia bueno muchas gracias Gonzalo buenas noches a todos Jenny muchas gracias por tus palabras bienvenida y a cada uno de ustedes bienvenidos que chévere estar en este momento saber que transitamos estas cinco semanas que fueron de aprendizajes de movimiento y si digamos que de apretar un poco más nuestras agendas pero bueno acá estamos cosechando una semillita que sembramos yo creo que desde marzo que lo veníamos pensando y bueno esta es una cosecha que que es de todos la competencia del ser pues se incluye teniendo en cuenta de que el programa es tan digamos que exigente entre comillas en que sus profesionales tengan esa empatía desarrollen esa empatía esa conexión y puedan establecer vínculos con las familias con los facilitadores y yo creo que para desarrollar esa empatía tenemos que mirarnos dentro para saber qué es lo que hay en nosotros que de pronto a veces genera bloqueo que no nos permite acercarnos o que nos permite acercarnos solo hacia ciertas personas que de pronto hace que en trabajo en equipo las cosas no fluyan también porque todos estamos trabajando aquí digamos que las fortalezas que tenemos y lo que debemos potencializar y ese fue el objetivo de la competencia del ser iniciar con un trabajo lo que veo en mí qué estoy viendo en mí cuando me escurren cuando llegan esos momentos de tensión qué es lo que saco de mí qué es lo que cargo en esa maleta emocional qué es lo que se manifiesta entonces pues era algo que no era calificable porque es un trabajo es un compromiso con uno mismo es algo muy personal pero a pesar de ser así tan personal se ve reflejado y lo que somos nosotros como personas permea permea todos los espacios en donde nos desarrollamos en donde interactuamos de ahí entonces la pregunta como dice Gonzalo qué pueden destacar ustedes qué sugerencias tienen cómo les pareció el desarrollo de la competencia del ser en el mismo orden que nos comenta Gonzalo pueden empezar compañeras Indira Sandra y Claudia Soraya bueno buenas noches Gonzalo Morelia y compañeros pues voy a responder primero la primera y luego la segunda entonces de la primera sentí que pues la estructura de la recertificación de manera virtual estuvo muy organizada pertinente los contenidos el trabajo en equipo que desarrollamos o los trabajos que desarrollamos en equipo pues nos nos permitió compartir de pronto con compañeras que nunca habíamos compartido con compañeros que nunca habíamos compartido fue un ejercicio pues enriquecedor en cuanto a las competencias de ser me parece fundamental que se esté incluyendo dentro de los procesos porque definitivamente cada vez que hacemos los procesos de implementación de familias fuertes eso es algo que hay que fortalecer y que hay que fortalecer y además como dice Morelia que es un ejercicio del día a día ¿no? a veces cuando cuando y estamos pues con María Esther recién saliendo del proceso de implementación en Cúcuta y Villa de Rosario en estas condiciones definitivamente a veces esa dificultad para trabajar en equipo de esa dificultad de de la sinceridad del entregarse al otro de encontrar pues como la el darse pues el entregarse ser a ser es lo que más lo que más marca la diferencia digamos entre un equipo de trabajo y otro equipo de trabajo entre ternas y ternas decíamos en algún momento en este proceso de evaluación de lo que acabamos de hacer en terreno con María Esther y es tenemos la fortuna de que el programa Familia Fuertes es tan bueno está tan bien estructurado que a veces esas dificultades que tienen que ver más con el cerque con lo teórico con lo estructural del programa pues se pueden manejar y finalmente se logran los mismos objetivos con las familias pero casi que lo da no el 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 facilitador sino que lo lo da el mismo programa sin embargo el tema de la conexión el tema del vínculo que se genera si es completamente diferente incluso hasta el momento del cierre es evidente cuál es el facilitador que conectó emocionalmente a las familias que generó ese vínculo y cuál es el facilitador que definitivamente iba y dictaba un taller y chao que te vi entonces me parece como muy como no me parece muy importante que se sigan reforzando todas las competencias del ser y como posibilidades de mejora me hubiese gustado tener la posibilidad de que dentro del taller de recertificación se hubiese hecho dos énfasis adicionales uno es el poder tener el tiempo suficiente para revisar el taller virtual de facilitadores porque creo que fue un ejercicio que fue muy rápido y que realmente era muy importante para que todos lo hubiésemos podido hacer casi que simultáneamente ir haciendo el curso porque si nosotros somos los que vamos a liderar esos procesos virtuales o vamos a ser como los moderadores de estos procesos cuando empiecen virtual pues creo que somos nosotros los que tenemos que revisar muy bien que no se vayan cosas que no se deban ir o que sí la metodología los trabajos todo pues creo que era una actividad que ameritaba mucho más tiempo que el que nos dieron y otro aspecto que me hubiese gustado que profundizáramos en la recertificación son como como los temas más más prácticos en el sentido por ejemplo de que pudiésemos hablar y pudiésemos tener un tiempo para unificar cómo estamos haciendo nosotros el semáforo qué criterios estamos evaluando cómo lo estamos haciendo casi que esa matriz que tuvimos que diligenciar que no fuera solamente un ejercicio para diligenciar sino que fuera un compartir para que hubiésemos logrado en este espacio unificar criterios frente a los entrenamientos porque también no podemos desconocer que así como en los grupos de facilitadores a veces suceden cosas que no está dentro de lo que el programa contempla en el grupo de capacitadores también entonces siento que como equipo de capacitadores nos tenemos que fortalecer y hablar una misma voz para que el programa siga siendo tan organizado y tan respetado como lo estamos viendo porque pues ya lo comentábamos aquel día y es ya el ministro habla abiertamente del programa ya se ha ganado pues como su puesto y su representación como para que nosotros faltemos o tengamos pues como las falencias que de pronto vayan a echar para atrás ese proceso esas serían como mis observaciones y muchas gracias por permitirme participar en este programa bueno indira muchísimas gracias a ti por tus comentarios y si definitivamente es es importante eso que mencionas de que podamos tener la posibilidad todos de recorrer ese taller para facilitadores con mayor detenimiento reconociéndolo más porque pues si quienes va son llamados digamos a realizar las tutorías de este taller pues somos los capacitadores y de otro lado el poder tener más tiempo para fortalecer esos ejercicios del capacitador en lo por un lado en los aprendizajes temáticos pero por el otro lado en lo operativo como es el semáforo la rúbrica que de pronto no la alcanzamos a ver pues comentarles que la OPS Washington solicita que sean 40 horas de de recertificación de entrenamiento son procesos entonces hasta ahora vamos 24 horas y muy seguramente haremos de una manera a través de 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 unas reuniones sincrónicas como estos espacios en los cuales podamos fortalecer un poco más el poder comentar más el poder discutir sobre un tema específico entonces muy seguramente nos estaremos pensando para el próximo año cómo completar esas 16 horas que nos hacen falta precisamente con estos encuentros sincrónicos y hablaba con otra capacitadora Greicy de Barranquilla quien me comentaba también la importancia y que esperaba que pudiéramos compartir más tiempo en lo sincrónico reconocer experiencias aclarar dudas entonces bueno queda abierto para eso y me parece muy bien por ahí muchísimas gracias bueno sigue Sandra Yanet y había había una mano levantada de Marta Soraya que generó una gran expectativa en nuestro grupo porque es Marta Soraya la ministra entonces bueno estamos atentos también a sus palabras adelante adelante Sandra bueno muchísimas gracias para mí este proceso fue de actualización de reactivar y fortalecer nuestra red de formadores que me invita y me motiva a soñar y a crear y promover y a enamorar a otros del programa familias fuertes creo que fue un pedalazo más dentro de este proceso para continuar en el territorio promoviendo el programa creo que es necesario complementar o para mí me gustaría ver la forma cómo se pueden gestionar los recursos para que el proyecto para que el programa se haga se realice en los municipios cómo hacerlo o que nos nos conecten no necesariamente tiene que ser de acá sino que cómo hacemos para bueno para presentarlo por regalías cómo hacemos para para hacer esa esa gestión creo que en algún momento el Fondo Nacional de Superfacientes y creo que lo sigue haciendo de hecho entonces bueno uno presenta el proyecto y es es muy buena esas opciones ver qué o dónde hay otro abanico ampliar el abanico de posibilidades para para gestionarlo para promoverlo para presentarlo y pues para para que se se haga realidad porque en los territorios cuando uno va a ver los presupuestos que ellos manejan son muy reducidos y de pronto hay otras entidades que pueden tener recursos que estarían más que encantadas de de apoyar un proyecto y un programa como este que cuenta con toda la evidencia científica eso muy agradecida un abrazo grande para todos muchas gracias bueno Sandra muchísimas gracias y claro que sí recuerden que todos nosotros más como capacitadores más ser trainer somos embajadores de este programa y totalmente convencido de que ustedes lo hacen en cada uno de sus territorios igual pues cuentan con nosotros desde el ministerio de justicia para acompañar todos estos procesos de agenciamiento bueno entonces ya veo que Marta Soraya levantó la mano pero antes estaba Lorena Claudia quiero decirte que vamos a dar la palabra a quienes no hayan hablado pero tú no vas a quedar sin hablar bueno entonces vamos a hablar ahí como en ese orden entonces bueno Lorena Hernández de Meta y que ahora está en Bogotá y continúa la señora ministra que nos va a decir bueno todo el mundo aquí expectante aquí lo que pasa porque es la señora ministra entonces estamos esperándote para eso Marta Soraya y bueno Lorena bienvenida Gonzalo gracias buenas noches compañeros pues primero que todo le gracias a Dios porque no creí en ningún momento que desde el 2015 que me vinculé al programa Familias Fuertes pues en este momento fuera a llegar tan lejos hasta donde he llegado porque me ha fortalecido y me ha enseñado a crecer cada día más como profesional lo que comparto mucho lo que decía la compañera Endira ahorita sobre los trabajos en equipo si en algunos momentos se presentan dificultades pero también en otros se fortalece y conoce uno personas que le ayudan a uno también a crecer y lo ayudan a uno en momentos difíciles quizás de implementación o a nivel personal y con ello se crea un vínculo afectivo muy fuerte y que día tras día pues va creciendo más hoy en día pues le agradezco a Dios le agradezco pues a Gonzalo porque pues me ha ayudado a crecer mucho profesionalmente y me ha dado muchas oportunidades y el ser capacitadora me ha enseñado pues también a ser mejor profesional ¿sí? el tener encuentro con no solo con las familias y con los adolescentes sino también con aquellas personas que quieren estar en este grupo en este programa de familias fuertes cada día le enseña a uno que realmente son son vidas totalmente diferentes cada persona cada familia tiene sus dificultades y uno cree que solamente son las de uno pero no hay muchas que viven con un grado de dificultad mucho más fuerte y nosotros hemos estado ahí pues para ayudarles para darles una mano para orientarles aunque sea una palabra de aliento para ellos es muy reconfortante entonces agradecerles a todos familias fuertes me han me han enseñado muchas cosas me ha dado la oportunidad de conocer también no tanto territorios porque he conocido algunos territorios gracias a familias fuertes pero también he conocido grandes personas cuando fui facilitadora creí que nacieron muchos vínculos con algunas compañeras que aún ahorita en día somos muy muy amigas y acá con familias fuertes en capacitadoras pues conocí a Yurisay a Mauro a Edwin con el que tenemos también grandes experiencias y hemos compartido este este gran espacio con Marta Lu Gonzalo que fue mi primer compañero en capacitación entonces nada agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes por haber sido partícipes también en mi aprendizaje profesional y personal muchas gracias bueno Lorena gracias por tus observaciones continúa Marta Soraya y quiero con toda la de pronto hacer esta pregunta de una manera tan directa para nuestra compañera Diana Gudelo discúlpame de pronto si no tenía la mano levantada pero te la voy a lanzar para ver si nos ayudas con tu respuesta después de la intervención de Marta Soraya y ese bueno tú en tu trabajo que tienes allí en lo que es Red Papás ¿cómo has visto este proceso de recertificación digamos lo que hemos intentado fortalecer de algunos conocimientos como el aprendizaje para adultos la misma competencia parental cómo desde tu trabajo allí en Red Papás has sentido que este proceso de recertificación ayuda con algo fortalece en qué debemos enfatizar nos encantaría conocer Diana tu opinión respecto a esto entonces en tanto y disculpa también el atrevimiento Diana lo reitero escuchamos a Marta Soraya del Líbano Tolima adelante Marta bueno muy buenas noches muchas gracias por permitirme expresarme la emoción que tengo pues primero el proceso fue súper guau espectacular le doy gracias a Dios por habernos permitido hacer este proceso a nivel ya de nosotros fue muy chévere la expectativa de los quizzes el volvernos a encontrar el yo puedo a esta hora la unidad en el grupo genial me encantó segundo el aprendizaje que tuvimos me llamó mucho la atención el nuevo material profundización en los temas estoy feliz muy feliz y sigo enamorada del programa tercero en cuanto a la competencia del ser espectacular una de las cosas que yo comentaba es que uno con estos corre-corres y cumpliendo en las aques en donde uno maneja en su vida se le olvida sentarse un momento y empezar a pensar en uno mismo en sus falencias en las maletas que está cargando en la manera como tú puedes comunicarte y puedes ser un éxito o una falla de esa comunicación de acuerdo al tono a las palabras que utilices como como capacitador podemos utilizar todas esas capacidades se me olvida el nombre de esta palabra blandas en donde puedes transmitir positivismo energía ánimo puedes subir a una persona que se valore su autoestima me encantó me gustó muchísimo la competencia del ser y ya algo personal es que pues cuando con Gonzalo hicimos este proceso aquí en el Líbano y como es un municipio pequeño se da la oportunidad de que a uno lo identifique entonces nosotros con la ONG la gente lo asimila mucho a la ONG ¿no? y ¡ah! la profe de Familia Fuertes y no o sea es muy chévere y es muy chévere ver como estos jóvenes bueno no todos pero hay unos que sí se han sostenido y han dicho no a la drogación no al embarazo juvenil y es muy muy chévere decir hombre no fue en vano no fue en el desierto se sembró y ahora se está cosechando Gonzalo María Morelia todo el equipo muchísimas gracias y sueño con la oportunidad de seguir en la capacitación porque necesitamos ser más fuertes no solamente como personas sino que esta familia que se ha formado seamos familia fuerte gracias bueno gracias Marta Soraya pero dejaste de lado algo que es de interés para varios de los compañeros capacitadores y es tu seudónimo de la ministra esa es una anécdota desde hace muchos años cuando iba a entrar a la universidad y muchos se van a sorprender porque yo soy digamos que la excepción a este grupo este grupo está con psicólogos con profesores docentes este grupo está formado por personas del área de la salud pero yo yo mi profesión es ingeniera agrónoma y entonces ¿qué tiene que ver familia fuertes con ingeniera agrónoma? pues yo siempre vida no pero la idea ¿cuál es? la idea es que cuando yo entré a esa carrera por circunstancias X no era de mi elección pero me tocó entonces yo dije yo estudio esto es porque voy a ser ministra de agricultura y desde ahí desde la U me dicen la ministra entonces mi correo es la ministra y todo el tiempo es la ministra ya después cuando me gradué hice una especialización en pedagogía y he hecho muchísimos cursos de psicología entonces es por eso que estoy aquí en familia fuertes por eso soy la ministra y todo el tiempo mis compañeros mis colegas y la comunidad general me conocen como la ministra es por eso así es Gonzalo disculpa si interrumpo un segundo no adelante yo también estoy fuera de los profesionales de ciencias de la salud así que a ver qué qué me ponen ustedes a mí yo soy ingeniera industrial no imagínate así es hay un perfil como claro en los que están en el programa pero definitivamente mira en el nuevo manual aparece profesional de las ciencias sociales de la salud educativas u otro profesional que tenga un interés particular y una experiencia en trabajo con familias con adolescentes y jóvenes ese fue en el nuevo perfil que quedó en la última reunión que se tuvo para el año 2018 en la ciudad de Chiapas médico después de un gran un gran trabajo de cerca de año y medio en la revisión de materiales y de todo lo que tiene que quedar allí entonces se reconocen así como tú como Marta Soraya que son excelentes capacitadoras que han demostrado un gran ejercicio entonces si son en el manual de gestión si hay cuatro no hay más así es creo que conozco a ustedes dos y nada más por ahora bueno muchas gracias tan lindo igual aquí estamos para servirles con la ONG la ONG es precisamente relacionada con fortalecer a las familias tiene una labor social entonces digamos que mi profesión sí la exploté y todo aquello pero uno seguía ya con el tiempo ya que puede salir y ya que es profesional ya empieza a especializarse en andragogía y en temática relacionada con 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 estos temas ¿no? psicología y todo lo demás igual esto lo enamora uno gracias a todos un abracito muchas gracias Marta y Evelyn bueno entonces quisiera saber si si de pronto Diana estás allí para poder escuchar tu comentario tan interesante como el de todas las compañeras entonces poderte escuchar hola Gonza bueno muchas gracias por por has gusto escucharte Diana gracias gracias por sacarme al ruedo no primero que todo pues saludarlas a todos y todas contarles que tenía desactivada la cámara y dije no en esta última encuentro tengo que poderla activar quiero quiero también verme con con ustedes entonces lo logré en la última sesión pues Gonza más más que quizás un comentario desde mi rol actual en Red Papás donde desde luego sí por supuesto sentir como la coincidencia en estas apuestas pues es siempre valioso seguir entendiendo que desde diferentes lugares se está llegando a más y más población y en este caso pues digamos con una de las líneas de trabajo compartidas como es la de fortalecimiento de las competencias parentales pero más allá de eso quizás también por supuesto sumarme a lo que han venido diciendo mis compañeras y compañeros creo que si bien hay que reconocer que fue una época del año difícil que ya llegábamos muchos con un agotamiento de un año muy particular y es y es de verdad digamos algo que 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 tenemos que reconocer al mismo tiempo esa misma esa tiene como otra cara esa misma moneda y es que por lo menos así lo sentí yo también fue un poco como poder tener como poder refrescar algo de lo que sé que todos aquí compartimos y es el cariño que le tenemos al programa familias fuertes lo que nos llena lo que nos conecta entonces yo siento que de alguna manera haber hecho este proceso de recertificación nos permitió como saborear un poco eso de lo que vivimos cuando cuando lo estamos implementando o haciendo los procesos de entrenamiento sumarme también pues a lo que a lo que han mencionado de de reconocer como como un acierto importante este este componente de las competencias del ser yo creo que que ha sido definitivamente un un gran acierto por otra parte también destacaría como el tema de de haber como fortalecido la la red entre entre nosotras y nosotros como como capacitadores el hecho de que nos hubiéramos tenido que rotar de los equipos de trabajo y demás ha hecho que también afiancemos con algunos la la amistad y la colaboración pero también que encontremos nuevos nuevos pares nuevos aliados con otras miradas entonces yo creo que ha sido un proceso muy enriquecedor entonces yo creo que 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 finalizaría por supuesto por reconocer toda la disposición y colaboración que han tenido Gonzalo y Morelia todo este tiempo de verdad nos hemos sentido muy acompañadas y también bueno y también el la presencia de Milena Delgado de Carolina que han estado también tan atentas al desarrollo de los foros retroalimentándonos y demás entonces bueno gracias por por invitarme a expresar también mi mi sentido no claro que sí es un placer también escucharte y bueno todo el trabajo que que nos une es una gran experiencia y es un ejercicio también de compañeros y amigos entonces nos alegra mucho escucharte también Diana bueno siempre decimos que que vamos a limitarnos al tiempo una hora y siempre nos hemos extendido porque se pregunta por el interés de las de las conversaciones por las temáticas que tenemos porque queremos aportar siempre algo más y eso es verdad que es algo bien nutritivo que que no lo podemos controlar pero que ya sabemos que nuestro programa familia fuertes nos toca ser muy rígidos con el tiempo pero bueno aquí estamos entre compañeros Claudia tiene me dice ya que va a hacer el cierre me escribe también por intento por interno Indira que tiene una observación muy rápida y daría el paso una vez después de Claudia Indira darle paso a mi compañera Morelia y Edwin aquí se sumó así que nos tocó puntuales puntuales como como ya Indira habló entonces vamos a dejar Indira para el final Edwin continuaría después de Claudia Soraya y ya Morelia para que de pronto nos des las últimas observaciones de los compromisos para los certificados ¿les parece bien? entonces Claudia adelante te escuchamos bueno primero agradecer inmensamente la oportunidad que me dieron después de ese proceso tan largo y tan fuerte que ha sido para mí una vez acostarme y después levantarme y no reconocerme ni a mí mismo volver a tener que escribir y demás ustedes me otorgaron la posibilidad de volverme a acercar a la tecnología a tomar un computador a volver a hacer eso agradecerles inmensamente ese proceso yo creo que es como un tema también de engrandecimiento para el programa tener una persona con capacidades diferentes como me lo ha hecho Gonzalo no discapacitada de haber sido totalmente luchadora por todo esto el duelo ha sido muy duro para mí de todos los procesos que he tenido que vivir pero si quería hacer una observación frente a qué se puede fortalecer en los programas muchos de los chicos que llegan a consumir sustancias psicoactivas o drogas como las llamamos nosotros o que han llegado a estados depresivos y a llegar a intentos de suicidio estando hoy en día en mi posición en la enfermedad que estoy llevando me lleva a pensar que el programa debe también llegar a ser esos procesos evaluar también cómo poder fortalecer más ese acercamiento a esas personas que tienen una discapacidad esos chicos que muchas veces son señalados porque tienen depresión porque tienen autismo porque tienen violencia cómo 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 llevar a que el programa fortalezca eso o sea cómo identificar en esos chicos eso y cómo nosotros como formadores y como y como facilitadores fortalecemos ese ese módulo del ser el cómo no cargo yo la maleta que fue lo que me pasó a mí echarme toda la maleta y ese estrés y ese y ese llevar a a a esos procesos entonces yo pienso que esa sería una de las de las recomendaciones que yo haría frente al programa muchísimas gracias a todos a todos a todos a todos de verdad sé que he sido muy canzona lo han visto soy la que más he hablado y les agradezco infinitamente las convulsiones no son que diga es que yo quiero convulsionar no es que los en la epilepsia quien va a convulsionar eh tiene unas auras o unos de yaú o sea sabe cuándo le va a dar la epilepsia la epilepsia mía es de las más difíciles que se han tenido que tratar es una refractaria pero las refractarias más difíciles porque con ningún medicamento se ha podido controlar entonces básicamente sería eso es como también identificamos esos chicos porque cuando uno va a las comunidades encuentra que muchos de los chicos que consumen han sido o abusados o han sufrido de violencia o tienen algún tipo de trastorno que no ha sido identificado en su determinado tiempo y muchas veces uno cuando trabaja en los colegios encuentra que los docentes a eso no le prestan atención muchísimas gracias un abrazo una feliz navidad un feliz año y a todos a todos muchas gracias bueno Claudia muchísimas gracias por por tus expresiones y la verdad es que ha sido un gusto contar contigo en este taller de capacitación de certificación hemos aprendido también mucho de ti el ser fuerte el vivir cada día como si fuera el último como nos lo expresaste el primer día entonces también nos llenas de mucho ánimo de mucha berraquera de muchos deseos también de responsabilidades por vivir cada día por agradecer cada día que tenemos para poder trabajar siempre mejor y para poder brindar a otros lo mejor gracias a ti Claudia continúa Edwin y Indira entonces algo muy digo Indira algo muy 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 concreto para ya culminar y le doy entonces el paso a la compañera Morelia adelante Edwin de la ciudad de Popayán hola compañeros y compañeras feliz y bendecida noche y bueno de anticiparme a feliz y bendecida navidad que compartan con sus familias en estos tiempos que para muchos ha sido de adversidad entonces nada agradecer agradecer primeramente a Dios por permitirme esta oportunidad a las personas que me tuvieron en cuenta para ser parte de este de esta recertificación y seguir creciendo en lo que es el programa Familias Fuertes Amor y Límites ya que como lo he mencionado en muchas ocasiones enamorado del programa desde el primer momento en que lo conocí por allá en el 2015 lo que me ha permitido de alguna manera conocer grandes personas afianzar amistades aprender de estas personas porque todas las personas que he conocido a través de este programa he aprendido y me ha hecho crecer como persona y profesionalmente en cuanto al desarrollo del taller pues muy interesante y me pareció adecuado el tema del 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 ser esto que nos permitió o que me permitió personalmente hacer una retroalimentación y una evaluación de de mi profesor de mi proceso con personal y profesional me tocó bastante me tocó mucho y sé que es muy valioso y es un tema que de aquí en adelante voy a copiar esa idea esa pequeña idea para trabajarlo no solamente con mi familia sino en mi entorno laboral una pequeña recomendación si me sumo a la que han hecho algunas compañeras y es el tema del módulo que vimos para trabajar frente a la plataforma con los facilitadores entonces creo que bueno Gonzalo igual ya le dio respuesta un poco de respuesta a eso pero pues quería dejarme mi inquietud ahí de que el tiempo pues quizás fue un poco corto para esa actividad de resto augurarles muchos éxitos muchos éxitos a todos y todas un abrazo Gonzalo un abrazo Morelia que estuvieron ahí acompañándose en este proceso y siempre y siempre pues atentos a cualquier inquietud o a cualquier dificultad que se nos llegara a presentar y por acá los que no conocen mi bella ciudad los invito a que a que se den un paseíto por acá cuando puedan y ojalá y dejar la idea de que en algún momento todo este grupo de 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 nos podamos encontrar en algún sitio paradisiaco muchas gracias y saludos y bendiciones a todos amén Edwin y bueno ese sitio paradisiaco ya Tatiana Howard nos lo está preparando y ayudando todo allí y Edwin bueno comentarte que y con la venia aquí de 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 Jenny este taller todos los talleres todas las plataformas se cierran el 21 de diciembre desde el área de sistemas pero estaremos atentos a cómo esta plataforma del taller para facilitadora para facilitadoras para facilitadores perdón lo podamos abrir para ustedes los capacitadores durante un un tiempo mayor ya el próximo año en el cual ustedes puedan viajar por él con los tiempos que requieren puedan conocerlo muy bien esa es una gran enseñanza que nos dejan una observación muy importante entonces ya como les digo con la venia de mi compañera Jenny estaríamos entonces viendo cómo abrir la plataforma para ustedes durante unas cuatro semanas en el primer trimestre del próximo año ya miraríamos como si pudiera ser enero o febrero vale entonces bueno con la intervención muy corta Indira Morelia te dejo entonces el último punto para trabajar Gonzalo si es muy chiquitica es que con una intervención que hizo usted después de que habló la ministra pues recordé una preocupación que me generó cuando hice la revisión del módulo del taller para facilitadores y es el tema del perfil porque ahí nuevamente en ese taller en los módulos aparece como perfil nuevamente el perfil técnico como lo teníamos nosotros al inicio y que ha sido algo que frecuentemente hemos manifestado en los informes en los encuentros en las reuniones la importancia de garantizar la rigurosidad metodológica del programa también va implícita en el perfil profesional por las dificultades que hemos tenido con facilitadores que se formaron al principio con un perfil técnico y que de pronto no alcanzaban a tener el abordaje suficiente para el desarrollo del programa en terreno entonces como para para recordarles ese pedacito porque casi que al abrir usted el módulo el primer módulo lo primero que aparece es el perfil y se abre si está escrito se abre la posibilidad que sigamos entonces capacitando facilitadores que no tienen el perfil profesional era eso que se me había pasado y usted me lo recordó con la intervención muchas gracias Indira sí sí algo fue un error allí digamos al escribir en esa presentación pues de los 1800 facilitadores tan solo algunos compañeros del año 2012 y 2013 que nos suman más de 6 fueron técnicos y precisamente encontramos estas dificultades muchas gracias Indira y si estamos precisamente atentos a realizar estos ajustes gracias para ti Ana María nos manda muchos saludos ella está en este momento también con el taller con el diplomado de consumo de sustancias disruptivas con la SAP que también lo manejamos aquí bueno muchísimos saludos a todas adelante Morelia muchas gracias Gonzalo y bueno antes de seguir también quiero compartir que Marta me escribió acá por WhatsApp porque definitivamente su micrófono como que no le funcionó dice que el programa está muy bien documentado excelente programa y que permite empoderarnos cada vez más de familias fuertes muchas gracias Marta pues bueno la idea es cerrar ya nuestro encuentro comentarles que sus certificados llegarán a su correo y que la plataforma como tal en la que estamos de capacitadores estará hasta la próxima semana el viernes tendremos una semana más abierta y la idea es pues tomar todas estas observaciones recomendaciones sugerencias para enriquecer el programa y para hacer un camino cada vez más claro y cada vez que apunte más a cuidar la rigurosidad del programa aquí en nuestro país que podamos dar un avance y yo creo que esto que estamos haciendo y que hoy estamos culminando es un avance grande además del curso básico teórico que tenemos en plataforma ya que nos permite como caminar por estos terrenos y tener claro nuestro rol y nuestro compromiso como capacitadores del programa y es maravilloso escuchar también que hablan de los enamorados que están del programa yo también me sumo es un programa que para mí ha marcado un antes y un después en mi vida y personalmente agradecerles a cada uno de ustedes por la confianza a Gonzalo a Jenny y a la oficina también por la confianza para desarrollar este programa esperamos que haya sido enriquecedor como ese fue el objetivo enriquecernos y pulirnos más como capacitadores tenemos una responsabilidad tan grande que a nivel nacional que definitivamente pues digamos que acorde a esa responsabilidad está como esa necesidad de trabajarnos en el nivel personal y en el nivel profesional y ese era el objetivo con esta recertificación muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes no sé Gonzalo si quieres compartir ya una última palabra para para despedirnos bueno Morelia pues agradecerte por ser una gran coequipera muchísimas gracias me sentí siempre bien fortalecido y acompañado en tu parte técnica en toda la parte de acompañamiento entonces mil y mil gracias de verdad un gran equipo te agradezco muchísimo a todo el equipo también de la oficina de Naciones Unidas y bueno saludos nuevamente a Greicy a Joana a Marister a Mónica Olga Lucía a Tatiana Viviana Morales a bueno tantas personas que están aquí a Edwin y a Mauricio los dos compañeros de género que estamos acá y Jenny un saludo y un agradecimiento especial por acompañarnos en este cierre Jenny de verdad es algo muy importante muchísimas de las de los compañeros capacitadores que están aquí saben conocen quién es Jenny Fagua y todo el ejercicio fuerte que ha venido durante todos estos años de trabajo desde el Ministerio de Justicia en torno a la reducción del consumo de drogas y decirte que esto que familias fuertes en el país es un esfuerzo grande que les cuento esto la semilla la semilla la pone la puso Jenny en todo ese ejercicio con Pradican en su momento en el año 2012 y que estamos aquí es una es una compañera con la cual siempre he encontrado el apoyo y siempre ha tenido en mente familias fuertes y bueno y ya como lo dicen ustedes ya cualquier ministro que entra habla ya de familias fuertes de una manera con mucha propiedad vamos a tomarnos la foto vamos a poner nuestras cámaras compañeros la foto es herida por ahora los invito a que activen las cámaras eso muy bien que bueno que nos peinamos aunque sea bueno es cierto no la puedo activar si no los estoy viendo a muchos que no se acabe la cámara activemos nuestras cámaras y tomamos la última foto more tú desde allá no la puedes activar porque aquí no se activa voy a mirar creo que la cámara desde acá no puedo no sé qué pasa no no me da solo para el micrófono pero para la cámara no bueno un abrazo un año feliz navidad feliz año nuevo para todos de verdad que forman una parte muy importante en mi corazón y en el corazón de todos los yo tomé una alcancé a tomar una una captura te la mando Morelia bueno muchas gracias saludos a todos gracias feliz navidad muy bien adiós adiós chao 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 hermosa princesa hermosa ah no es que si ah no no es que exacto niño vea ah no 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 este año mira Evelyn también está con su niño vamos a tomar esta foto hola Lorena hola que bonito muchas gracias compañeros seguimos en contacto gracias bendiciones a todos feliz navidad bendiciones chao 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 holga lucia que siempre me por los muy bien chao chao Gracias.